A ver, Jorge, ¿vos sos disciplinado para comer? Sí, tengo la disciplina de comer cualquier cosa a cualquier hora. Bien. A ver, desde el 20 de agosto, la denominada Ley de Promoción de Alimentación Saludable, más conocida como etiquetado frontal, entró en vigor. Y en las góndolas ya se empezaron a ver varios productos. Ahora, se implementará de forma completa a partir del 20 de noviembre de 2023. Y como lo que yo he visto a nivel de termómetro en la calle es que la gente se empezó a encontrar con el etiquetado frontal y dice, pero, esto que yo compraba pensando que era saludable no lo es, porque tiene exceso de sal, exceso. Entonces, qué mejor, qué honor que invitar a María Belén Núñez, licenciada en nutrición, coordinadora de salud en Fundación Sanar y que tiene miles de seguidores y que es un encanto hablar con ella, porque, bueno, vamos a hacer un poco, me parece, de educación nutricional. Bienvenida, María Belén. Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Guillermina? ¿Cómo estás? Un gusto también. Bueno, a ver, arrojanos luz. Es un poco necesaria, creo yo, el tema de la educación nutricional. Bueno, lo que tenemos que saber es que estos sellos negros que se van a poner en el envase, lo que nos vienen a traer es información. Información que antes estaba escondida en los envases, porque, por empezar, las industrias no tenían la obligación de poner la declaración de azúcar. O sea, la industria no tenía la obligación de decirnos cuánto azúcar le ponían a un producto. Ya empezamos desde ahí. Ahora, no solamente tienen la obligación, sino que tienen que también advertir a la persona que va a comprar ese producto en el frente de sus envases, si ese producto que van a adquirir tiene exceso de alguno de lo que nosotros le llamamos nutrientes críticos. Nutrientes críticos porque consumidos en exceso, como venimos haciendo, lo que hacen es generar la mayor cantidad de enfermedades crónicas que hoy prevalecen y que son la principal causa de muerte en nuestro país. Desde la obesidad, que es la puerta de entrada y el factor de riesgo para todas, hasta las que están en combinación, como puede ser una diabetes tipo 2, como puede ser la hipertensión, un hígado graso, personas que tienen enfermedades cardiovasculares, hasta algunos tipos de cánceres. Entonces, la idea de advertir sobre estos nutrientes críticos, que son cinco sellos y dos leyendas precautorias. Una es el exceso de azúcar, la otra es el exceso de sodio, que viene agregado en esta sal que le ponen a los productos, sobre todo procesados, intraprocesados. El otro es el exceso de grasas y de grasas saturadas, que son las más daninas para la salud. El exceso de calorías, que se da por una combinación de que al producto, cuando le ponen mucha cantidad de azúcares o de grasas, eleva la cantidad de calorías y esto es perjudicial para las dietas que hoy tenemos, que son bastante elevadas en el consumo calórico. Y las otras dos son dos leyendas precautorias que están más apuntadas a las infancias. Es la leyenda de presencia de edulcorantes y la leyenda de presencia de cafeína. Son dos aditivos que se contraindican en las infancias porque traen otro tipo de enfermedades, como puede ser déficit de atención, mayor prevalencia, necesitar comer algo dulce, algunos aspectos autistas también los empeora, el descanso por el tema de la cafeína. Entonces, lo que las industrias tienen que hacer es advertir a través de estos sellos en los frentes de sus envases, cuando hay un exceso o presencia de estos nutrientes que recién mencioné. A su vez, viene relacionado con otras regulaciones. Todo lo que son los claims, que vendría a ser la información nutricional complementaria, cuando nosotros vemos un paquete que decía light, descremado, dietético, bajo en grasa, 0%, todos esos son información nutricional complementaria que confunde. A nosotros nos hace creer que son saludables y en realidad lo que estaban escondiendo era un montón de nutrientes críticos. Por eso, el mayor shock de lo que nos encontramos en la góndola es de estos productos que nosotros creíamos que eran buenos. Cuando buscamos un queso descremado que venía de color verde, con claims que decían natural 0%, y ahora vemos que tiene excesos, es esto lo que nos ayuda a descifrar estos productos que nos están haciendo mal, más allá de que algunos eran más obvios, como puede ser una galletita o una gaseosa, que en el común denominador de la gente esto ya era sabido. María Belén, ¿qué tal? Jorge, te saluda. Te quiero hacer dos consultas en una. Una es, ¿cuál sería o cuál es el uso correcto que se le puede dar a estos indicadores, a estos sellos negros, cuando uno no tiene una afección en particular? O sea, en el caso de una persona saludable, ¿qué tiene? Que evitarlos completamente o ver cómo compensa eso. Y la otra pregunta, aprovecho, es, en el sitio de ustedes, sanarnutricion.com.ar, estoy viendo que ya hay incumplimientos con los sellos negros. Exacto, bueno, el uso que le tiene que dar al consumidor que todavía está en una etapa de salud es la prevención. La consecuencia en salud se da por el hecho de consumir por largo tiempo. Este tipo de productos. Entonces, cuando nosotros tenemos esta información, la hacemos el consumo de manera informada. No lo hacemos de manera engañada en el que no sabíamos que había. Entonces, la prevención antes de tener una enfermedad es fundamental. Es la idea de que existan cambios en el patrón de consumo hacia productos que no tengan sellos, porque las industrias tienen la posibilidad de reformular estos productos para que no tengan sellos. Existen productos sin sellos que no tienen excesos. Y también aumentar el consumo de aquellos alimentos frescos y naturales que han ido consumiéndose cada vez menos, porque los reemplazamos por los procesados y los ultraprocesados que son súper palatables. Nosotros tenemos un consumo de tres frutas y verduras por día, cuando las guías alimentarias para la población recomiendan seis a siete. Tenemos un consumo de 200 kilos de ultraprocesados por año, cuando son los alimentos que menos se recomiendan en las guías alimentarias. Entonces, la idea es cambiar el patrón de consumo y que la gente empiece a elegir aquellos productos y alimentos que no vayan a tener sellos nunca, porque la industria nunca les agregó nada. Como puede llegar a ser huevo, un lácteo sin endulzar, una legumbre, un fruto seco, una semilla, una carne para las personas que quieran comer carne, frutas, verduras. O sea, es una gama de alimentos que son protectores de nuestra salud, pero cada vez los estábamos comiendo. Ahí te agrego una consulta que es, si no veo un sello negro en un producto en la góndola, ¿es saludable o simplemente no tiene el sello? En realidad lo que tenemos que tener precaución es que estamos en una etapa de implementación gradual. Quiere decir que todos los productos que se fabricaron antes del 20 de agosto van a estar conviviendo con los productos que se fabricaron a posteriori y que son los que van a tener el sello. La ley lo que establecía es que se tiene que terminar el stock y generalmente los productos procesados y ultraprocesados tienen bastantes meses de duración. Una lata te puede llegar a durar a años. Entonces lo que vemos ahora es una convivencia de productos elaborados antes de la implementación de la ley con los productos elaborados posteriores a la implementación de la ley. Entonces no quiere decir que todavía ese producto sea saludable. Quiere decir que todavía estamos en esa convivencia y lamentablemente las industrias no tienen la obligación de declarar cuándo fabricaron ese producto. Por eso no hay que considerar saludable el que no veamos con sello. Sumado a esto que decías que habías visto en nuestra página web que ya están habiendo incumplimientos. Están habiendo algunas trampas de la industria de, por ejemplo, si el etiquetado tiene que ser frontal, generaron una doble cara principal del envase en donde le ponen los sellos a una cara, en la otra cara no se los ponen y en la góndola son exhibidos desde el lado de la cara principal sin sellos. Y también han generado algunas promociones que no deberían estar porque esta ley también abarca todo lo que es promoción, publicidad y patrocinio. Aquel producto que tenga al menos un sello no se puede publicitar y los están publicitando con códigos QR que son incentivos para hacer descargas, los están publicitando con algunos claims de calorías, que son, hay una marca muy famosa de obleas hechas con harina de arroz, en la que le ponen que en realidad el sello de exceso es solamente si te comes cuatro alfajores y medio. O sea, están haciendo una alteración del producto terrible. Después están habiendo regalitos, sabemos que la mayor productora de huevos de chocolate que traían un juguete adentro no los podían poner más y lo siguen entregando. Son incumplimientos que las empresas están haciendo y todavía hay una debilidad en el Estado en la parte de fiscalización y multas y sanciones que están establecidas en la ley. Sin embargo, como consumidores podemos hacer uso de nuestra herramienta de defensa al consumidor, que es una página web que se llama Ventanilla Única Federal, en donde se llena un formulario, se pone qué incumplimiento se detectó, se adjuntan fotos para facilitar este tema de la fiscalización y ya por lo menos desde la sociedad civil podemos empezar a ayudar a fiscalizar esto, que el Estado viene un poquito más lento. Y de pronto una persona va al supermercado, se encuentra con todos esos sellos, ¿qué compra? ¿Cómo se empieza a manejar a partir de ahora? Una persona relativamente sana y que quiere preservar su estado de salud, porque de pronto vos bien dijiste, ese queso que venía con las letras en color verde y uno lo consumió por años pensando que era saludable y ahora tiene exceso de grasa y de sodio. Ahora uno, ¿qué tiene que comprar? ¿En qué focaliza? Uno lo que tiene que empezar a buscar es aquellas opciones que no tengan sellos y aquellas opciones en donde haya más alimentos frescos. Por ejemplo, si nosotros vemos que hay quesos que tienen excesos de sodio y de tipos de grasa, podemos hacer una ricota en nuestra casa que es solamente una leche con jugo de limón, es una leche fermentada y ya tenemos una ricota. Queremos la consistencia del queso untable, que en el supermercado tenía muchos sellos, lo procesamos con una licuadora, una mini pimer y lo reemplazamos tranquilamente con dos ingredientes, leche y jugo de limón, nada más. Después tenemos que empezar a amigarnos un poco más con la cocina, no buscar siempre esta solución rápida de los ultraprocesados que nos vienen a traer ese alejamiento de nuestras costumbres culinarias, de hacer recetas, de conservar lo que cocinaban nuestras abuelas. Entonces empezar a decir, bueno, tengo una mermelada llena de azúcares y ¿por qué no uso fruta fileteada en vez de eso? ¿Tengo que desayunar sí o sí galletitas todos los días? Y si hago alguna casera y si lo reemplazo por huevo y palta y salgo del común denominador de que el desayuno tiene que ser dulce, por ejemplo, hay muchas formas de empezar a amigarnos con la cocina y empezar a hacer compras más saludables al cuestionarnos qué era lo que estábamos comiendo y sabiendo que fuera de lo que es el supermercado hay lugares en donde podemos consumir y comprar cosas saludables y que no tenemos esta exposición constante a los productos ultraprocesados. Es mucho más fácil de evitar estos productos ultraprocesados si vamos, por ejemplo, a la dietética, a la pescadería, a la granja, a la verdulería, ¿no? Como buscar aquellos sitios de compras donde no estemos expuestos a todos estos productos ultraprocesados que son los que más nos tientan para seguir comiendo y más están afectando nuestra salud. Bueno, María Belén, primero gracias, ¿no? Porque siempre es impecable, es un placer escucharte para estar horas y horas. Y segundo, ¿sabés que tienen un gran desafío ustedes como nutricionistas en empezar a educar a la población respecto de esta ley vigente? ¿Lo ven así? Sí, sí, es un gran desafío la implementación. Todavía estamos esperando que ahora que esté el etiquetado frontal se den las otras normativas que estaban dentro de la ley y justo una abarca la educación alimentaria nutricional dentro de las escuelas. Está establecido que se van a formar docentes, que eso ya se está haciendo desde el Ministerio de Salud y del de Educación. Y la próxima acción es que se modifique la currícula para que en todos los niveles educativos haya educación alimentaria. Y también se regule la parte de los entornos en donde la ley dice que no se pueden ofrecer productos con sellos dentro de las escuelas. No pueden entrar los productos con sellos a los kioscos, no se pueden ofrecer en los comedores, en las cantinas. Ese es un próximo paso que se tiene que dar. Y la responsabilidad acá ya está más a nivel de cada jurisdicción, porque lo que tiene que hacer cada jurisdicción es ver cómo va a implementar, ya que somos un país muy federal, con situaciones en las escuelas muy distintas según en las zonas en las que estén. Entonces esto es un próximo paso. A nivel nación ya tenemos el piso mínimo donde esto está establecido. Ahora cada jurisdicción tiene que avanzar para que estos entornos escolares, que es lo más importante y lo más en riesgo que tenemos hoy en día, puedan implementar el etiquetado frontal. Así que sí, es un muy gran desafío, sobre todo en un año complicado, donde también a nivel electoral pueden haber cambios. Y sabemos que por ahí están tratando de hablar un poco mal de la ley y partidizarla cuando sabemos que esto fue de un trabajo en conjunto de distintos partidos. O sea, no venía desde un partido en particular, así que eso también hay que desmentirlo y tratar de evitar que la desprestigien para que se pueda implementar del todo. Bueno, María Belén, gracias. Después en las redes va a estar subida esta entrevista porque la verdad tiene un contenido informativo y un contenido educativo que, ya po, te felicito. Gracias por haber pasado por el programa. Gracias a usted por el espacio. Hasta pronto. Era María Belén Núñez, licenciada en nutrición, coordinadora de salud en Fundación Sanar. La verdad, un lujo.